Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como transferir información de la memoria interna a la micro SD en un Huawei P9 Lite, lo explicaremos aquí, a continuación Bueno para hacer el proceso de transferencia de información, pues lo primero es que las memorias micro SD deben tener unas características especiales que las explicaremos aquí Bueno para tener en cuenta, muchas de las personas cuando compran una memoria micro SD o una SD para sus celulares nunca se dan cuenta que esas memorias vienen por unas clases La mayoría es por la capacidad, vienen de 8 GB, vienen de 16, vienen de 64 GB, pero nunca se dan cuenta que estas memorias vienen por unas clases Entonces como nos damos cuenta esas clases, vamos a ir acá, vamos a mostrar esto por acá, vamos a mostrar algunas imágenes de una memoria Acá como se pueden dar cuenta, ese número pequeño quiere decir que es una memoria clase 10, nadie se fija en eso, esa es una memoria clase 4, ahí como lo indica el número Pero las memorias son de 8 GB, pero las clases son diferentes, eso hace de que cambie mucho su velocidad de procesamiento Entonces, si yo quiero una memoria veloz, una memoria muy muy veloz, yo tengo una memoria clase 10 En cambio las que ustedes consiguen en el comercio generalmente es clase 4 o clase 6 Para los equipos celulares o smartphone es muy recomendable la memoria clase 10, ya que coincide la velocidad del equipo con la velocidad de la memoria Entonces para que lo tengan muy muy en cuenta, esas memorias no son digamos tan comunes muchas veces Y son las más costosas de todas, para que sean muy claros a la hora de comprarla Y pues tengan una excelente opción digamos de tecnología en la parte de memoria Entonces ahí tenemos una memoria clase 10 y clase 4, esa es una clase 10 pero mucho más grande, una de 256 GB Ustedes como se pueden dar cuenta que las memorias super grandes únicamente vienen en clases 10 Porque son memorias muy muy veloces que necesitan gran velocidad para poder trabajar Recuerden que estas memorias únicamente funcionan muy bien en equipos celulares Si ustedes van a utilizarlo en otros dispositivos, por ejemplo si fuera una cámara digital sería bueno una memoria clase 4 Pero para un celular o un smartphone es muy buena una memoria clase 10 Y pues acá no siendo más seguimos con nuestro tutorial Bueno ya dicho lo del tema de la memoria micro SD lo que hacemos es directamente Vamos a ir a la parte de ajustes, en ajustes vamos acá a una opción que se llama avanzados Ajustes avanzados y acá nos dice memoria almacenamiento Entonces muy simplemente lo que tenemos que decir es acá ubicación predeterminada La cambiamos a la tarjeta del SD Entonces esto es todo lo que hay que hacer Y ahí empieza a liberar el equipo de espacio Entonces acá nos da una opción para liberar un poco de espacio Y hacer todo el rendimiento como tal Espero que este rápido y sencillo tutorial les haya gustado No olviden suscribirse a nuestro canal Únicamente dándole manito arriba Para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones Chao, hasta una próxima Y en fin ¡Suscríbete al canal! Gracias.